Sabes que no nos conviene que la gente sepa lo que ambos tenemos Que comemos de una fruta prohibida, nos encanta y lo sabemos Yo no necesito ningún otro de Juan Que me abra la puerta cuando llega un restaurante En San Valentín no necesito más flores No te haya dicho que evitar todos los rumores Lo nuestro es ilegal y yo te voy a llenar No me pago la condena por pasarte Sé que a ti te pasa igual y no me puedes llegar Yo voy a cometer el error de enamorarme Yo vine a verte, a entretenerme Y me robas un beso que no piensas de volver Me sentía volando, me iba escapando Cuando menos pasaba ya me estabas abrazando Si así no pares ya me has convertido en una enfermedad Si así no pares ya me cuando me estás cerca No te aumentas mi ansiedad Clam, clam, clandestino, haciéndolo lo que es el destino, no busques problemas donde no los hay, los hay, los hay. Clam, clam, clandestino, no te olvides que somos amigos, yo busqué problemas donde no los hay, los hay, los hay. Dime ma' que yo no comprendo la necesidad de vernos a solas y matarnos en la oscuridad, tú te ves y mi cuerpo aquí sigue pidiéndome más. Tú, sé que con esa actitud, siempre hay que apagar la luz, yo te vuelvo loca, comparte un besito sin la boca. Clam, clam, clandestino, haciéndolo lo que es el destino, no busques problemas donde no los hay, los hay, los hay. Clam, clam, clandestino, no te olvides que somos amigos, yo busqué problemas donde no los hay, los hay, los hay. Clam, clandestino, no te olvides que somos amigos, yo busqué problemas donde no los hay, los hay, los hay. Clam, clandestino, no te olvides que somos amigos, yo busqué problemas donde no los hay, los hay. Clam, clandestino, no te olvides que somos amigos, yo busqué problemas donde no los hay, los hay, los hay, los hay. Gracias.